Segundo no sabe quién fue Isabel, nadie sabe quién fue. ¿Preso? ¿Qué haces acá? ¿Vos no te habían llevado preso? ¿Qué haces? Se lo llevaron a huevo que se hizo pasar por mí, porque yo tengo antecedentes, no sé si te acordás. Me llegan a meter preso y no salgo nunca más. Pero si vos sos inocente y si vos no hiciste nada porque no vas a la policía, si ellos no tienen pruebas, no te pueden condenar. Isabel, no puedo, no puedo. Ellos no tienen que buscar que yo sea culpable, no, no, yo tengo que demostrar que soy inocente, necesito tiempo. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo? No sé, no sé, últimamente me sale todo mal. ¿Vos pensás que yo asesiné a un tipo? ¿Vos pensás que yo soy capaz de eso? No, 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 no sé. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿vos pensás que fui yo? ¿Fuiste vos? No, no fui yo. Pero parece que con mi palabra no te alcanza la verdad, es una feliz. Pará, pará, ¿dónde vas? ¿Dónde te vas? Me voy, me voy, lejos. Que no me encuentre nadie, ni la policía, hay nadie. Me voy. Si yo te quiero encontrar, ¿qué pasa? Yo te llamo. Mejor que no sepas nada de todo esto. Así que ni siquiera mis hermanos van a saber dónde estoy. No. Miren, en realidad yo venía porque pensaba que a lo mejor usted podría ayudarme. ¿Yo? Sí, sí, a lo mejor me podía dar una mano. ¿Una mano? Sí. No entiendo. Bueno, mire, se la hago corta. Sí, sí, por favor. Yo estoy buscando trabajo. Y pensé que a lo mejor usted te podía ofrecerme algo. No sé qué tipo de trabajo, no entiendo. Bueno, yo soy, yo soy colectivero, ¿se acuerda que te lo conté? Ah, sí, algo me acuerdo. No se acuerda. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, colectivero. Yo soy colectivero y tengo algunas horas libres y quería ver si podía hacer algunos, algunos trabajos extras, ¿no? Porque, bueno, la plata no alcanza. ¿Por qué? ¿Estás teniendo muchos gastos? Sí, no, bueno, en realidad yo no, este, sino alma y argentina. Ah. Y bueno, quería ver si le podía dar una mano. Claro, no sé, me enteré por máxima que, perdoname que me meta, ¿no? Que vos y esa chica ya no son más novios, no salen. ¿No era así? Ah, ¿se enteró? Bueno, escucho, conversaciones. Nada, no la tenía muy presente, pero... Bueno, sí, en realidad nos hemos tomado un tiempito, pero seguramente vamos a volver, ¿no? Ah. No, no. Dígame, si usted, yo puedo hacer, este, algunas cosas como trabajo de mantenimiento, jardinería o de chofer. Una mujer tan linda como usted, ¿cómo va a andar así con la calle como está? Bueno, decime, ¿qué tan grave es lo de las Varela? Para que tenga que hacer un servicio semejante. Y bueno, la verdad que Argentina quedó muy mal. No creo que pueda volver a trabajar. El galpón no sirve más. ¿No? Este, el horno ese seguro no se lo cubre, así que la verdad que está hermoso. Pobre gente, qué mala suerte. Lo que sí, le pido una cosita. Sí. Y no diga nada que yo le conté, ¿no? Porque veo que son bastante orgullosas y estas cosas. Sí, no, quedate tranquilo, nadie se va a enterar. Y que entre nosotros. Sí, va a quedar entre nosotros. Bueno, ahora no tengo nada para ofrecerte, pero dame unos días y voy a ver qué se me ocurre, ¿no? Bien. Vas a estar bien, mamita. Lo que necesitas es descansar, nada más. ¿Sabes qué necesito, Alma? Que vos seas feliz, mi amor. Eso necesito. Yo estaba pensando, esas cosas que digo... Mi amor, ocho. No, si empezás con eso me levanto y come sola. No, no, no me entiendes lo que te quiero decir. Yo busco como una solución, ¿viste? Por todo esto que está pasando, ¿no? Que vos puedas irte, no sé yo, con él. Por ahí se puede ir haciendo de a poco una casita, ¿no? Que pueda salir de mí, ¿viste? Estar siempre cerca. ¿Qué es una vieja? Tomando remedios. Ah, bueno. Debes estar muy mal para llamarte a vos misma vieja. Escuchame, Alma. Lo que yo te... No, escuchame vos a mí, Argentina. Vos me tuviste sola, a mí. Porque mi papá se mandó a mudar en cuanto pudo. Y me criaste lo mejor que pudiste. Trabajaste de sola a sola en la florería, te encargaste de la nona, hasta que la pobrecita no pudo más. Para mí sos la mejor mamá del mundo. Y quiero que entiendas algo muy bien. Yo por vos sería capaz de hacer cualquier cosa. ¿Me entendés? Cualquier cosa menos darme por vencida. ¿Por qué? Porque las varelas... Nunca se rindan. Veo, mi amor. Soy yo. ¿Te falta mucho? Aguantá, Juana, que ya salgo. Dale. Aguantá, Juana, que ya salgo. Cada instante, a escondidas abrazándonos. Éramos como la arena con el mar inseparable. ¿Dónde fue que quedó? ¿Cómo de repente olvidamos todo? Éramos tú y yo, enamorábamos por el amor del mundo. Éramos los dos, el sentimiento más inmenso y el más puro. ¡Gracias! ¡Ay! Noel, ¿qué onda? Hola, mi amor. Hola. Hola. Parece que te había sido, que te habías aburrido. No, hay que dejarte acá, solito. No, ni loca. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien. Noel. Noel. ¿Qué? Noel. ¿Qué? No es el lugar ¿Por qué? Estamos solos ¿Cuál es el problema? No, no, no No es el lugar No es el momento No, no tengo ¿Qué? Porque tengo la cabeza En cualquier lado Soy como No, no Sí, sí Está todo bien Está todo bien No, la verdad Disculpame Soy una desubicada Así que No, no soy ahí Mírame Eso es una desubicada Nada más que No es el momento Está bien ¿Me esperás que me cambie? Dale ¿Sí? Pero sí Ahí me cambio y vengo Dale A ver si me entendés Yo sé que es difícil Pero te lo pedí hace mucho Yo necesito que Todo el expediente De Enzo Sosa Desaparezca Y también las huellas digitales No me importa Viejo Vos te encargás de eso Hacelo Bien Bien Perfecto Perfecto Yo después Ah ¿Y qué dijo la autopsia? ¿Qué es la autopsia? Bien 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 Perfecto Dale Averiguame lo que te pedí Hacelo y te llamo Dale Chao ¿Qué es la autopsia? La autopsia es A ver ¿Cómo te lo explico? Es como una operación Que se le hace a los muertos Para saber cuándo murieron Y de qué murieron Ah ¿Entendés? Está, está, está ¿Sí? Nada Parece que la autopsia de Carlos Debeló que Carlos Cuando nos contaron Llevaba 96 horas muertos O sea Cuatro días Cuatro días Y que murió entre las 7 de la tarde Y las 10 de la noche Ya sabemos nosotros Eso si estábamos ahí Sí, sí, sí Yo sé que sabemos También sabemos dónde estaba Enzo ¿Dónde estaba Enzo? El Enzo Todo día antes Que cumpleaños yo Sí El Enzo Se había rajado con la ISA Ahí está Perfecto Eso es lo que tenemos que utilizar nosotros Como cuartada Para que Enzo quede libre ¿Qué? ¿Y qué es lo que es? Cuartada Cuartada Una idea Una estrategia Para decirle a la policía Ah, idea cortada ¿Entendés? Hay que decirle a la policía Que Enzo estaba con Isabel Isabel tiene que declarar eso Hay que buscar un par de testigos Que digan que eso es verdad Para que Enzo safe Pero no sé dónde está Enzo No lo puedo encontrar Lo llamo, no me concedo ¿Y el celular? Yo también Bueno, no sé Igual lejos no fue Porque la moto está acá Así que En algún lugar debe estar Tiene que estar Sí, tiene que estar Me parece que ya sé yo Pará, pará ¿Me parece que ya sé yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pará 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 Te vas solo Decime a mí ¿Dónde está? ¿Voy ahí yo? Sí, pero ¿Por qué no me decís a dónde está? No, está Vos te quedás acá Vos soy inteligente Vos podés hacer que la policía No lo busque mal O vos déjame a mí hacer Lo que yo pueda hacer A mí yo confío Pero vos podés solo Vale Bien, andá Andá con cuidado Hola querida Mona ¿No me vas a hacer pasar? Está mi mamá Descansando en cama Ay, qué horror Dios mío Parece que hubiera caído La bomba atómica ¿Cómo puede vivir en esta ruina? Si vino a burlarse No, para nada me vino a burlar Vine a ofrecerle mi ayuda Sí Les quiero dar una mano Sé que están pasando Por un momento difícil No me mires así ¿Las asilé en mi casa o no? Mira, yo le agradezco mucho La visita Pero mi mamá está enferma Y si la ve se va a poner peor No tiene por qué verme Te digo lo que tengo que decir Te voy Yo sé que ustedes No van a aceptar dinero Así que te vengo a ofrecer otra cosa Mira, estoy necesitando Otra mucama en casa Porque Máxima No da bastos Desde que llegó Isabelita ¿Aceptaste? ¿Interesa? La verdad que me parece Mira, pensá Hazlo antes de contestarme Porque es un sueldo muy grande Al lado de lo que vos ganabas En ese puestito miserable de flores Seguramente Pero no me parece una buena idea ¿Por qué? ¿Por lo que va a decir tu madre? Por favor Por lo que yo veo Es una muy buena opción Pensalo No me contestes ahora Ah, además vas a tener obra social Casa y comida Es como vivir gratis ¿No? No Son tiempos muy difíciles Va Pensalo Me lo decís después ¿Sí? ¿Me avisas? Sí Bye bye, darling Bye bye Buen día, amita Buen día, mami ¿Quién era? Nadie Pero yo escuché la puerta No, no, no La abrí yo Porque quería Ahear un poquito ¿Viste? Como terminé de barrer Me voy a la farmacia A comprar unos remedios Que me pidió el doctor Que es para vos ¿Eh? Y vengo Fijate, amita Si conseguís una ruda macho Porque acá Hay mala onda No sé a qué se debe No sé Tenés agua en el término ¿Y mona, Máxima? ¿Y las chicas qué pasó? La señora salió temprano Y las chicas no bajaron Todavía, señor Mejor Necesita descansar, Isabel